¡Hola, hola guapetones! Y hoy os traemos el vídeo de... ¿Por qué todas las europeas que prueban México se quieren quedar a vivir en el país? ¿Cómo llegaste a México? Porque México tiene tacos, sol, playa, mezcal... Bueno, llegué a México, sí, porque todos los alemanes tienen que irse al extranjero y hacer experimentos en la vida, para que se vea bien nuestro currículum, P-Time. Y así fui a México, porque estaba dentro de Argentina en México, pero en Argentina, chequé las fotos, es puro hielo y mucha playa. Así dije, playa, así, no, me dije, me voy a la playa. Y vine a México, me quedé tres meses y ahí decidí, sí, aquí quiero vivir. ¿Qué dijo tu familia, tus amigos en Alemania, de que te ibas a quedar aquí? Mi mamá vino, se murió a Mazunte. Ah, ¿tu mamá también ya vive aquí? Sí, vino, bueno, como tres, cuatro años después de mí vino mi mamá, se murió a Mazunte. A ella siempre le gustaba la idea. Yo desde chiquitita dije que no voy a vivir. Habéis escuchado desde el principio que dijo, dos, tres meses y yo ya me quedé a vivir aquí. Y luego la madre, detrás de ella, se fue la madre a vivir, que siempre había querido. Hombre, compara la buena vida mexicana y la vida amargada de Alemania. Va a vivir en la playa, en algún lado. ¿Qué idea se tiene de México en Alemania? Me he errado. Está mejorando la situación. Pero mi papá, por ejemplo, que nunca vino, él está convencido que es tan peligroso, que te van a matar en todos los momentos. Dice, sí, me mataron miles de veces. Y si mi papá literalmente piensa que es toda arena y la gente está acostada abajo de un cactus, con su sombrero, con mano izquierda, tranquila. Oye, pero ya cambió su opinión o todavía no? Creo que ya le maré suficientes fotos y todo para, pero todavía está así, ¿cómo puedes vivir allá? Es tan peligroso. ¿En serio? Sí. ¿Tú vas a Alemania de repente? ¿De visita? Antes iba una vez al año porque trabajaba en Oktoberfest. Sí, cargar chelas grandes. ¡Hostia! Pueden cargar un montón. Sí, ocho, nueve, pues. Mírala. Pero no es si solo si no hay nadie en camino cuando tienes que... ¿Su traje? ¿Cómo se llama? ¡Dinder! ¡Dinder! Las chicas en Dinderl y los chicos en Lerahosen. Está bien bonito. Chequé muchos vestidos tradicionales de muchos países y Alemania, la verdad, la ganamos. Oye, ¿tienes el tuyo todavía? ¿Tu traje? No lo tengo aquí, pero lo tengo. ¿Sí? Sí. ¿Recuerdas recién cuando llegaste a México, cuál fue tu primer choque cultural? El tiempo. ¿El tiempo? El tiempo, seguro. Y hasta hoy y por Eva y todos los tiempos. El ahorita, el mañana, que mañana siempre es mañana, que de hecho no existe. Y que ahorita entre ahora y nunca. Yo invitando gente a venir a cenar a las siete, yo vi teniendo la cena lista a las siete. La gente llegando a las ocho, nueve, todo frío. ¿Y por qué? Oye, pero no todos somos impuntuales. Yo llegué temprano. Tienes razón. Los dos llegamos muy impuntualitos. Sí, ¿eh? Perfecto. No, tiene todas las razones, no todos, pero en general sí es muy diferente cómo se toma el tiempo en México. Por eso también hay razón, porque mira aquí. Sí, en Alemania son. Porque, nada más hay que aprenderlo. Más relajado. Sí, mucho más relajado. Ajá. No, ya no, pero olía a frambuesa. ¿En serio? Sí, pero ya, ya no. No, ya se fue. Oye, a ver. Ay, mi flati. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Enchiladas rojas. ¿Sí? Sí. ¿Y que pique o no que no pique? Que pique. Amo el habanero. ¿En serio? Sí. Yo no comía nada picante en Alemania, pero así poco a poco. No me gusta mucho el picante, pero me encanta el habanero. Y lo amo. Y ese sí ya no pica tanto. Fijaros, vale, antes de seguir con esta chica, fijaros en su cara. En tu momento estás sonriendo en México. Os aseguro que estando en una oficina ahí 40 horas en Alemania, con días que tienen sol, dos horas al día, ponle máximo, no estaría así, no estaría así. Sí, literalmente. Es que nosotros hemos estado en Alemania y es muy triste y la gente ahí es muy triste y me atrevería a decir que incluso más que en Ucrania, que en Alemania es más exagerado que en Ucrania, me atrevo a decir. Pero es brutal. Y el cambio que hay con México obviamente es abismo. Otro mundo. Y eso sí, ya no pica tanto. Cuéntame, ¿qué te trajo a México? ¿Por qué México? La verdad no sé. Es una historia súper chistosa porque después de la secundaria yo quería viajar. Y trabajé mucho para comprarme un boleto y pensé, ah, ¿a qué lugar quiero ir? A América y o a Nuevo York o no sé, a Indonesia y después pensé, no, quiero ir a México. No sabía nada de México, pero pensé, México es el lugar donde yo quiero ir porque hay sol, hay playa, ya, todo lo que necesito. Y ya, me fui a México, compré un boleto para casi dos meses y yo me quedé más de un mes en un lugar, en Puerto Escondido y después me fui a Yucatán a viajar un poquito en el área de Yucatán. Y sí, ahorita estoy aquí más de, ya, más de tres años y en el primer día mandé un mensaje a mi mamá, ya me voy a quedar aquí. ¡Primer día! Me encanta México, ya me voy a quedar y nada más. Fui de regreso a Alemania por, no sé, tres semanas para traer otra maleta con más ropa y más cosas y ya regresé a México. Sonia, a ver, cuéntame, ¿recuerdas cuál fue tu primer choque cultural? No fue algo súper negativo, pero tenía unos choques culturales con, por ejemplo, toda la cosa de los abrazos y besitos, al principio estaba difícil para mí, difícil y súper raro, porque había gente que yo nunca vi en mi vida, y ay, mi hija, mi cariño, mi suelo, no sé. Hay un montón de besitos y abrazos todo el tiempo. Yo me sentí un poquito incómoda, pero ahorita estoy acostumbrando de la cultura mexicana, ahorita me encanta. Está súper lindo y tienen, ya, todo con mucho amor y cariño. Oye, antes de la entrevista me decías que tu español no era bueno, pero hablas muy bien el español. Depende, depende. Hay unos días que no me acuerdo de ninguna palabra y hay unos días que está un poquito mejor, pero todavía falta mucho. Hay unas palabras o unos temas que no conozco las palabras y no lo puedo hablar de ese tema, pero en total creo que está mucho mejor, porque al principio nada más sabía la palabra cerveza y hola. Sí, verdad. Entonces... Muy buena, básica. Ya, básica y lo más importante, pero ya, es poco a poquito ya voy, pero todavía falta mucho. Oye, y básica para una alemana, toman mucha cerveza en Alemania, ¿no? Sí, estamos, la verdad, estamos tomando un montón de cerveza. Así es, porque ya creo que casi, en mi familia es así también, casi por cada cena estamos tomando una botella de cerveza. O sea, ¿todos los días? Sí, no es algo que nada más estamos tomando por una fiesta. Bueno, casi como aquí también. Es algo que estamos tomando por una cena, como agua. Quería decir una cosa y es que la cerveza alemana es fuertísima. Sí, hombre, la graduación, bueno, supongo que habrá, habrá de todo. No puedo. Habrá de todo. A saber, chicos, ¿veis el bonito amor, las bonitas palabras? La primera se decidió en los primeros tres meses. Esta chica, el primer día que llegó a México, nada, no voy a mirar ni pedo, ¿no? Yo me quedo aquí a vivir, recogió sus maletas y se fue a vivir a México. Literalmente me parece súper bonito. Está bien padre eso. Ojalá, pero yo quiero saber cómo lo hacen. Porque ojalá nosotros pudiéramos, tipo, me quedo y te quedas por la cara. No sé cómo se puede hacer. Bueno, luego hay algo de alargar. Que yo sepa, necesitas como pasaporte, bueno, como visado. Tienes manera de alargar o salir del país y a Guatemala o depende, algo así. Me gustaría poder preguntarles porque eso de también ir saliendo y todo el rollo, depende de dónde vivas, también es un poco rollo. Si vives al sur, sí, puedes irte. Pero si vives al norte, Estados Unidos también necesitas un visado. Uf, sí. Bueno, familia, ojalá nosotros algún día lo cumplamos legalmente todo y nos podamos quedar de verdad. Si les gustó el vídeo, por favor, dejen un buen like. Suscríbanse en el próximo vídeo. Mua. 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 Mua.